Tome en cuenta que este día nuevamente tenemos cortes a la circulación en parte del circuito de la Plaza del Zócalo debido a que desde muy temprano un grupo de trabajadores de ferias, palenques y espectáculos han llegado a la puerta principal de Palacio Nacional a pedir una ayuda económica para poder afrontar la emergencia sanitaria ya que han visto mermados sus ingresos. Ellos se encuentran obstruyendo parte del circuito de la Plaza del Zócalo y no se van a retirar hasta no recibir una respuesta. Mientras tanto, unidades de tránsito con altavoces invitan a las personas a quedarse en sus casas. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.